mis queridas habías cómo están qué gusto para mí es saludarlas una vez más como ustedes ven pues ando navideñísima hoy y bueno pues qué les puedo decir disculpen que estoy así pues se podrán notar que es de noche entonces pues pues otros días me quejo porque el pedido me llega demasiado temprano pues hoy me lo trajeron demasiado tarde son como las nueve de la noche y bueno pues me lo trajeron como hace una hora más o menos entonces pues como me ven y ando navideña yo por todos lados las que me ven en instagram yo ando por todos lados en facebook con mi gorrito hay de ese y de como es súper navideña yo creo que esta que es mi época del año favorita porque para mí bueno para mí siempre es paz y amor con todo el mundo pero bueno pues se supone que estas fechas es como que si un ambiente de paz amor se respirando pues y pues les presento pues el haul de la campaña número 18 terminamos 18 campañas consecutivas ya que la 1 bueno por lo menos en mi caso ya es el próximo año entonces pues yo estoy aquí muy contenta presentándose a ustedes tengo muy muy poquitas cosas estoy con mucho calor este muy muy poquitas cosas porque la verdad solamente hice pues como que el momento mínimo ustedes saben chicas es una época hermosa pero también es una época que se gasta demasiado entonces pues bueno pues hice muy muy poquitas cosas que me pidieron entonces voy a presentárselas obviamente con mucho gusto y bueno pues lo primero que me pidieron fue estado muy como como brillan su destella su color dorado este pues su los aceites de silicón de level que son muy muy pedidos a la a las personas les encanta en serio entonces pues sí de verdad son súper súper pedidos personalmente no sé por qué a mí me gusta más el de éxica siento que en mi cabello me favorece más el de éxica chicas entonces no sé si a alguien más le pasa eso porque yo sí he escuchado a otras chicas que les favorece más el de éxica pues bueno pues pero bueno el de level es súper bueno es súper querido es súper pedido pero a mí en lo personal me favorece más el de éxica otra cosa que les voy a presentar pues es esta loción hidratante para baby dicen que es súper buena la verdad es que yo no la he probado dicen que es relajante para los bebés no entonces yo creo que necesito urgente para mi gorda cuando no quiere dormirse entonces se relaja entonces pues sería muy muy bueno dicen que es muy bueno la verdad no lo he probado estado quedada en ese aspecto pues yo creo que debería entonces bueno pues otra cosa que les voy a presentar es el color me pidieron este de la línea color fix que ustedes saben que es súper buenísima el color vino seducor no sé si sea cuando hay mucho creo que no se alcanza a ver el nombre no me lo está captando bueno pero es el vino seductor de san que esta es una línea buenísima yo personalmente no he visto este color que tal es yo tengo el vino chic y me gusta mucho el vino seductor no lo sé tampoco lo puedo abrir porque me lo pidieron entonces pues qué pena y bueno pues me pidieron también este delineador punta plumón de la línea de 6 son la verdad yo no sé por qué pero yo no me gustan los delineadores punta plumón y la gente los prefiere mucho la verdad será que se les facilita bueno a mí no si me puedo maquillar con ellos pero siento que se me hace mucho más fácil con el pincel el punta pincel entonces pues no me gusta el punta plumón sin embargo pues este el producto es buenísimo yo lo he usado en un par de ocasiones y me gusta mucho actualmente tengo el de éxica pero bueno si lo he usado y me gusta mucho no tengo nada más lo que despedido bueno pues me enviaron este par de victorios para mí de caballeros este que es uno de mis favoritos definitivamente es un olor suavecito pero tan pero tan rico de caballeros en serio victorios lo máximo para mí de mis favoritos de éxica chicas en serio yo lo recomiendo si es que quieren probar otra alternativa de lo que es perfumería de caballero pues yo siento que si es como para hombre adulto pero muy muy rica demasiado rico o sea es un olor suave y elegante riquísimo riquísimo en serio y bueno pues chicas otra cosa que les quería presentar algo que me tenía así como que muy muy en ascuas de ver que yo me probé perdón yo me compré este reloj lo quise pedir miren así lo que es relojes dorados y plateados como que vienen en entonces como que en otro tipo de estuche como que de hueve de gamusa este aquí viene en un estuche plástico que también para bueno para mi gusto estaba bastante bien viene súper así como que protegido está bello está precioso o está lindo 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 está lindo aquí viene con su segurito disculpen mis uñas están horrorosas y su correa es como de caucho no sé cómo explicarles este material pero bueno es súper súper dura pero está muy lindo me gusta más que todo porque el caucho es liso hay otros que vienen así como que con con molduras con con diseños las motos los diseños entonces no está aquí viene hizo entonces es súper súper bonito voy a darme este que está aquí personalmente a mí los relojes de sica me han funcionado muy bien definitivamente me han durado muchísimo tengo varios que en un vídeo anterior se los estuve presentando y definitivamente a mí me han durado muchísimo si por algo he tenido que cambiar los es nada más que lo que es la pila pero de ahí han durado muchísimo entonces me gustan mucho mire bello díganme díganme si no les gusta está precioso a mí me ha encantado en serio definitivamente definitivamente le voy a dar buen uso ay dios mío porque seguimos endeudándonos pero bueno y bueno pues una de las más polémicas están aquí mis amigas me dijeron que yo tengo mi opinión final ya que a una de ellas no les gusta la otra así entonces pues yo tengo que darle mi último voto entonces pues aquí está esta que está aquí el iluminador tan esperado como se llama iluminador glow natural tan esperado está aquí qué les puedo decir bueno pues a simple vista la verdad yo no sé si se note algo yo lo cogí esta brochita que es de éxica que es muy muy suavecita entonces pues me la apliqué un poquito yo bueno no me lo vi tan mal yo yo no me lo vi tan mal con esta brocha bueno que no lo he probado de otra manera pero no sé si se alcanza a ver yo lo siento así como que súper delicadito suavecito obviamente tienen que pasar más días y probarlo más veces para que pueda dar mi opinión final que pueda dar mi opinión final definitivo es muy muy polvoso de hecho estoy pasando la brocha y como que los destellitos como que se van cayendo entonces o como que se van dispersando no lo sé no sé yo creo que para dar mi opinión final tendría que pasar un poco más de tiempo no este pero bueno pues están dice mi amiga michi y paulita que tienen un amor odia a este producto entonces bueno yo de entrada no me lo veo tan mal pero obviamente tengo que esperar a ponérmelo varias veces más ya que para mí es prácticamente primera impresión porque apenas lo estoy abriendo pero algo que sí me gustó fue el color perdón de los nuevos labiales vinil yo les voy a hacer un swatch aquí de este color miren les hice un swatch del otro y el vinil aquí no sé si se alcanza a apreciar es un color nude hermoso este es el nude cappuccino y siento Maddie si te gustan de estos labiales yo sé que este va a ser tu favorito a mí me gusta mucho ¿saben? porque yo no soy amante de los glosses porque nada más que es un brillo y ya pero ¿saben por qué me gusta este? a mí no me gustan los glosses porque deja transparentoso y a mí los labiales así no me gustan pero este en definitiva te deja los labios del color es del producto bueno en este caso que es el glow natural te lo deja tal cual transferido yo tuve la oportunidad de probarlo miren que aquí está el swatch hecho y está todo transferido nada de transparentoso por un lado y no o sea te deja totalmente parejo los labios y por eso me han gustado yo tengo que ser sincera yo lo todo lo que es gloss sea del tipo que sea a mí en gloss solamente me gustan los colores como que suavecitos naturales entonces pues como este me ha gustado mucho en serio mucho quiero comprarme uno que es como que rosadito bajito no recuerdo ahorita como se llama no la verdad no lo recuerdo entonces pues quiero comprarme hasta los perros santos son ahorita de ladrar este quiero comprarme ese color porque de verdad a mí en lo personal si me ha gustado muchísimo entonces pues yo creo que vale la pena otro y bueno pues porque los demás son como que puros colores fuertes este en cambio a Pau le gustan mucho los colores fuertes entonces ella compró uno color vino que se le ve hermoso pero bueno en lo personal a mí yo los gloss miren como estoy sudando los gloss me gustan de color natural y este me parece magnífico hermoso quiero el rosado para la próxima campaña sería voy a ver si me animo por un color más fuertecito ya que no son transparentosos entonces pues si tengo que decirles que se siente un poquito pesado en los labios eso sí definitivo lo que sería un punto en contra y obviamente pues lo que pasa con los glosses de que si tú tienes tu cabellito suelto se te va se te tiende a pegar y si es un poquito pegajoso pero la que aguantan eso como yo no me importa a mí lo que me importa es el color que se ve en los labios pues a mí no me importa igual me los voy a comprar porque es muy bonito y bueno pues a mí me gustaría tener el color rosadito también y voy a ver si me animo por un color fuerte y bueno pues mis niñas lindas pues como ven no es muy grande mi pedido pues ya saben la crisis la navidad pero bueno todo lo que le presento aquí es con muchísimo muchísimo cariño les mando un beso enorme hasta donde quiera que estés en y nos vemos hasta la próxima tenemos una sorpresa para ustedes entonces estés en atenta en los próximos días a mis queridas amigas del círculo me refiero a todas las que hacemos este tipo de vídeos entonces pues ya estaremos dándoles a conocer algo especial entonces un beso para todas las que me ven y nos vemos hasta la próxima las quiero mucho y gracias por todo lo que me dan las quiero mucho y gracias por todo lo que me dan